Eran las 8 de la noche cuando la comunidad del barrio Kennedy fue estremecida con un fuerte estruendo. El pánico se apoderó de la comunidad. Aturdidos por la explosión, se dieron cuenta que acababan de ser víctimas de la detonación de una granada de fragmentación que fue lanzada por los barrotes de estas rejas. Esperar a ver el reporte y la situación que sigue. Estamos apenas corroborando información y alimentándonos en información para saber qué fue lo que pasó. Este cruel atentado sicarial afectó de manera significativa el cuerpo completo de un menor de tan solo 7 años de edad. Sus familiares de inmediato lo trasladaron a un centro médico, mientras otro adulto, identificado como John Sosa y una mujer, resultaron con lesiones leves por las esquirlas. Pues el hijo me contó, me dijo, mamá, el niño se me salvó de milagro porque él estaba acostado en el mueble. En el momento que él escuchó cuando brincó, que ella iba brincando la pepa esa, él vino y le dijo, corra papi, que una granada. Y él corrió para la pieza, borazó por encima de esa vaina y entonces él se explotó, pero siempre las esquirlas lo cogieron. Y es que es aterrador el testimonio. Ella asegura que se enteró por una llamada de sus vecinos. Llega a su vivienda y desesperada no hizo otra cosa que buscar a sus seres queridos, encontrando las crudas imágenes de las autoridades rodeándola. Del hospitalito lo pasaron por el hospital. Allá le hicieron examen y todo eso, salió anoche a las 12 de la noche, el niño está en la casa con la mamá, está estable. Una alegría de tener mi peladito vivo. La funcionaria de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, Credos, solo pide una cosa, acelerar las investigaciones por parte de las autoridades.